Sol, es momento de relajar. Viví un momento de desconexión con Corona, envuelta y media. Corona, hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Siete y cuarto de la tarde en la República Argentina, momento Corona. Qué lindo momento, qué momento musical nos espera, Jirafa. Y qué momento ideal, aparte estamos en la terraza, una tarde increíble para tomarse una cervecita bien fría. Una Corona, por supuesto, te imaginas estar ahí escuchando los sonidos de la naturaleza después de haberte metido al mar Caribe. Sí, se dice que nos quieren invitar. Yo hago el esfuerzo. Un protector ya me compré, protector solar. Cerveza Corona está invitando a cinco personas a su isla Paradisíaco, son cuatro. Tenemos cuatro invitados, tienen que llevar a alguien. Al manager, ¿no? ¿Con mi mamá? ¿O a mi mamá? ¿O a la mamá? Freud, se hace un festín, Freud. Esta isla está en la mitad del Caribe colombiano. Si querés ir, lo que tenés que hacer es escanear el QR que aparece ahora en pantalla y dejar tus datos. Si solo nos estás escuchando y no nos estás viendo, porque mi cabeza te da impresión que te puede pasar. Te puede pasar. Alguien puede decir, che, qué cabezón que es. Ya saco tu mano. Cervezacorona.com.ar barra Isla Corona. Entrás ahí, cervezacorona.com.ar barra Isla Corona y participás desde ahí. Es un gran momento Corona, un gran momento el viaje, si es que te lo ganás, por supuesto. Bueno, ¿qué banda? Recién los escuchamos probar sonidos y dijimos, pa, ¿cómo hay gente que puede tocar y cantar así? A la vez. ¿Será natural? ¿Será que laburaste? Los tabaleros con nosotros, señoras y señores. El aplauso para ellos, aplaudamos porque... Bueno, ¿cómo andan tabaleros? Felices, felices de estar acá. Bueno, ya se les va a pasar eso. Los tabaleros, digo, la felicidad por estar con nosotros. Obvio. Mañana, mañana, 29 de octubre, cierran el año con el cólex. Me encanta que sean ansiosos y cierren el año el 29 de octubre. Claro, como diciendo, ya terminó, muchachos. Tiene el Mundial, Navidad, me siento muy identificado con todo eso. Hay que estar preparado para todo lo que se viene, ya está, lo cerramos y listo. Cierra temprano. Son capos. ¿En el Mundial se encierran o no les importa nada del fútbol? Mitá y mitad, creo. Mitá y mitad. Justo estamos los que por ahí, no, mucho no. Claro, son siete ustedes, en realidad. Y los otros tres no son presentables, me decían. Nosotros también, en este momento, programas de fútbol. Ah, ok, ok. ¿Y qué? ¿Hay algo más que une a la banda, además de la música en sí? Y las barbas. Claro, ¿comparten otras actividades? Vemos películas, nos juntamos a ver muchas películas. Ajá. En un momento nos unió... ¿Cuál es la película de la banda, por ejemplo? ¿Una película? Sí. Y bueno, estamos entre películas de terror y gore. Peor género terror. Y después, las de Tarantino. Muy bien. Esa nos une a todos. Perfecto. La del gore no a todos, pero... Ok. Y, por ejemplo, ¿de una película puede aparecer una idea para una canción o no? Sí, claro que sí. ¿Sí? Ha pasado. ¿Cuál, por ejemplo? Hay una que se llama... Es un no, pero en realidad pasa al revés. Nosotros hacemos la canción y después aparece la película. Ah, muy bueno. Sí, sí, con Tarantino. Y nosotros hicimos una canción que se llama Es un negro, con tintes... Después apareció Jack. ...Farwell. Ajá. Y después apareció... Tiango. Sí, sí, sí. Mirá, tienen que cobrar los derechos, entonces. ¿Ustedes? No, por un tema de admiración nos hacemos los vuelos. Ok, ok. Bueno, ¿y qué tenemos mañana en el show del Conex? Bueno, mañana va a ser una tabafiesta a donde vamos a representar el momento... La cúspide de nuestra evolución tabalera, que es una montaña que no tiene cima. Qué poético todo. Así que sí, estuve estudiando retórica con... Muy bien. ...mi mamá que me enseña... Otro que nombra a la mamá, che. Qué mamera la banda, eh. Bien. ¿A qué hora el show mañana en el Conex? 19 horas se abren las puertas. Bien. 19 y un minuto arranca la fiesta y 20 y 15 arruinamos todos nosotros. Me encanta. No, me encanta la puntualidad y me encanta que sea temprano. Porque disfrutemos de la vida temprano. Ahí está. Entonces, mañana 7 de la tarde se abre el Conex, empieza la fiesta y 8 y cuarta los tabaleros están arriba del escenario. ¿Cuesta hacer la playlist después de todo este tiempo o más o menos hay un acuerdo con los temas que van a hacer? No, cuesta un montón. Yo soy el encargado y cuesta bastante. Aparte también a veces saltan las broncas de los otros seis. Claro, es un quilombo. Sacaste el tema y ahora cobro unas menos monedas en el show. Entiendo. Y después, el orden, ¿no? Una vez elegidas las canciones. Oh, sí, sí. ¿Cómo es, digamos, así en lo macro? ¿Es empezar arriba, después generar un clima y volver a terminar arriba? Vos no habrás armado la lista conmigo, ¿no? ¡Epa! ¿Pero es eso más o menos? Sí, exactamente. Bien. Exactamente. Se arranca con de todo. En un momento uno toma un pequeño respirito, también una toma carrera. Claro. Antes tomaban otra cosa. Tomaban otra cosa, por eso seguían tan arriba. Y después volvimos arriba sin la necesidad de tomar ni agua. Bien. Che, bueno, una vez fui a ver una banda, no les voy a decir cuál, hace mucho, y dicen, bueno, ahora vamos a hacer tres temas nuevos. Y pegaron tres temas nuevos. Y nos dormimos todos. Claro, claro. La banda, el público quiere escuchar los temas que ya conoce, ¿no? Sí, pero justamente tocaste un tema muy particular porque vamos a presentar un tema nuevo. Uno está bien. Sí. Unito, bonito. Donde se van a quedar callados, reinará la paz. Bien. Y después, bueno, seguirá. O no, o no. O tal vez hay algún loco que ya sabe la letra. O le va leyendo los labios. También. Ya va cantando. ¿Cómo se llama el tema nuevo? Si se puede saber. Sí, cómo no. Arderemos. Arderemos. Espectacular. Nunca Jesús es el camino, nunca. Gracias a Dios. Nada de eso. Los Tabaleros con nosotros, señoras y señores. Mañana en el Conex, sábado 29 de octubre, a las 7 de la tarde se abren las puertas. 8 y cuarto van a tocar. Es un gran lugar el Conex para vivir una fiesta y para escuchar a los tabaleros. Hoy tenemos el lujo de tenerlos aquí en la terraza de Urbana Play. ¿Con qué arrancamos? Vamos a empezar con una canción de Roberto. De Roberto. Por ese palpitar. Que tiene tu mirar. Yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar. En que ha de concluir el drama singular, que existe entre los dos, tratando simular, tan solo una amistad. Mientras en realidad se agita la pasión que envuelve al corazón y que obliga a callar. Yo te amo. 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 Algo así sería Me encanta Mejor imposible Es espectacular Qué buen tema Qué buena versión además Desgarradora La letra es desgarradora Tremendo Y es difícil de cantar ¿No? El tema Es muy difícil Yo por eso abandono la mitad Y... Ok Bien Espectacular Estamos con los tabaleros Aquí en Vuelta y Media A las 7 y 25 de la tarde Puede ser uno de ustedes ahora ¿No es cierto? Bueno ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno Ya contesta con su bombo Claro Mi bombo habla solo Y dice Gatito curioso Vamos Me fui becado a Londres Para estudiar Me fui becado a Londres Para estudiar Mis padres orgullosos Me dieron más Y el gato por curioso Quiso probarme Y sea adicto al crack Adicto al crack Adicto al crack 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 Si vendo el pasaporte Consigo más Una china Una china me dijo ¿Dónde comprar? Una china me dijo ¿Dónde comprar? Qué bien que me hizo el viaje Que puedo volar Que puedo volar Me quedan dos neuronas Para quemar Y sea adicto al crack Adicto al crack Adicto al crack 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 Pasar en todos los colegios Gatito curioso De los tabaleros A mí se me hizo corto Chicos Sé que teníamos planeado Dos temas nada más ¿Estamos para un tercero O se tienen que ir? ¿Sí? Yo necesito un pulmotor Pero lo voy a intentar Dale Nos metieron un quilombo A ver ¿Cuál van a ser? Rasguña las piedras Cacique 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 Uy el quilombo Que nos metemos ahora Con Cacique Vamos Cacique me quedo Cacique me voy Cacique te quiero Cacique yo soy Escondido llevo Un encendedor Lo prendo en las noches Cuando pienso en vos No tengo papeles Pues Cacique soy De una tribu india Que nunca existió Cacique me pierdo En la excitación Las nubes de humo Cantan mi canción Velo de oro me cautiva Cautiva Tus ojos El mar pintó Puedo viajar Tu sonrisa Cautiva Siento que viene el malo La, 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 la., la, 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 la.. Casi que me quedo, casi que me voy Casi que te quiero, casi que yo soy Hoy escondido llevo un encendedor, lo prendo en las noches cuando pienso en vos No tengo papeles, pues casi que soy de una tribu india que nunca existió Casi que me pierdo en la excitación, las nubes de humo cantan mi canción Tu pelo de oro me cautiva, cautiva, en tus ojos el mar pintó Puedo viajar en tu sonrisa, cautiva, siento que llené el valor ¡Vamos tabaleros! ¡Vamos! Los tabaleros en vuelta y media, recuerden mañana en el Conex despiden el año Pioneros en despedir el año, mañana 7 de la tarde se abre el Conex A las 8 y cuarto están tocando los tabaleros, últimas entradas para comprar Muchas gracias chicos, ¿algo más que quieran decir, aportar, contar? Saludos a mi mamá Mirá que lindo, ahí está Me faltó nombrarla a mí, saludo a Silvia también Yo se lo mando, muchas gracias A todas las madres de los tabaleros y del público Feliz día de la madre, también pioneros Sí, también pioneros Todos los días son los días Chicos, hasta la próxima y muchas gracias Este fue el momento de desconexión con una corona En el atardecer de vuelta y media Corona Hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Vuelta y media los viernes Vuelta y media los viernes Urbana Play Urbana Play 104.3 YouTube Suscríbete Nos vemos Ganas de un trago simple Simplifíquelo 30 chinar 70 pomelo Tómelo con hielo Y E Lo Aquí El chinar pomelo Ahora Saborelo Beber con moderación Evento exclusivamente para mayores de 18 años Hernán Catanio Sunset Strip Montevideo Uruguay Invitan Balance Y Padweiser Urbana Play Radio Oficial En mi país Estemos donde estemos Hacemos todo con Mercado Pago Porque hasta la canchita de los martes La pagamos con QR Invertimos a través de nuestra cuenta Y con lo que ganamos Nos damos un gustito Pagamos los servicios Desde donde sea Incluso Desde el fin del mundo Y muy fácilmente Transferimos dinero de norte a sur Y de sur a norte también Mi país Mercado Pago Abrí tu cuenta gratis Para nosotros